Y hemos visto como podemos crear automatizaciones sin tiempo real, pero podéis ver que así es un poco incómodo, ya que ahora digamos que me gustaría ver todas las automatizaciones. Tengo una en el mixer que tengo la panoramización, digamos vamos a grabar también una automatización únicamente solo para tenerla de volumen. Puedes ver que acabo de grabarla pero no la estoy viendo, aún sigo visualizando Track Panning que es la panoramización para ver la automatización que acabo de grabar, tendría que buscarla aquí, Track Volumen. Bueno, acabo de equivocarme y he grabado la automatización de volumen en esta pista debajo. Bueno, tenemos que tener un poco más de cuidado cuando hacemos estas automatizaciones. Ahora he seleccionado Track Volumen, vamos a intentarlo de nuevo. ¡Gracias! 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 Muy bien, aquí esta parte simplemente la voy a seleccionar y la voy a quitar. Ahora tenemos varias automatizaciones. Navegando entre una y otra, aquí también tengo estas dos automatizaciones. Puede ser un poco incómodo y un más si estamos haciendo ediciones, es muy difícil de hacerlo de tal manera, ya que a lo mejor me gustaría hacer estas ediciones respetando también las demás automatizaciones para que coincidan en determinado punto. En Ableton podemos ver todas las automatizaciones existentes simplemente haciendo clic en este ícono de más. Esto simplemente lo que hace es que abre una ventana adicional de automatización que podemos visualizar. ¿Puedes ver? Ahora tengo ninguno. Bien, ahora lo único que tendría que hacer es aquí voy a seleccionar otra automatización. Aquí tengo Sun Sound, el filtro. Ahora voy a seleccionar de nuevo Sun Sound y voy a seleccionar Tone. En sentido tendría que seleccionarlos de manera manual. Ahora podéis ver que estoy visualizando las dos automatizaciones de tono y de filtro en la misma ventana. Me gustaría tener más. Haciendo clic en el símbolo de más se va a abrir una nueva. Ahora aquí tendría que seleccionar la automatización que me gustaría visualizar. Ahora el Mixer, tengo la panoramización haciendo clic una vez más. Aquí voy a seleccionar de nuevo Mixer, pero esta vez voy a seleccionar Track Volumen. Puedes ver que ahora tengo absolutamente todas las automatizaciones que he creado para este pasaje y la estoy visualizando en el mismo tiempo. Esto es cómodo, ya que digamos que me gustaría que esta panoramización coincida con la automatización, por ejemplo, del volumen exactamente aquí. Ahora podría ajustarla de tal manera, mientras estoy visualizando las demás automatizaciones. Antes cuando tendría que cambiar entre una y otra utilizando este menú. Era casi imposible de hacer estos ajustes, ya que estaba visualizando únicamente una automatización a la vez. Ahora, de nuevo, vamos a ajustarla de tal manera. Y de nuevo tengo todas estas opciones. Simplificar envolvente. Puedes ver cómo está quitando todos los demás puntos. O sea que puedes ver que aquí tengo muchos puntos y no podría ver entre uno y otro. Pero de nuevo seleccionando. Bueno, como he dicho ya, para seleccionarlo tendría que hacerlo aquí abajo para no tocarle los mismos puntos. Seleccionando este envolvente. Y le voy a dar simplificar envolvente. De tal manera, podéis ver que estoy como visualizando estos puntos. ¿Qué significa simplificarlo? Puedes ver que haciendo un poco de zoom, todos los puntos que tengo aquí, seleccionando esta área y dándole simplificar envolvente, podéis ver cómo va a quitar la mayoría de los puntos, únicamente dejándome con un par de ellos. Puedes ver, ahora tengo únicamente cinco puntos. De tal manera, es como más fácil de editar y de visualizar este envolvente. Yo no más tengo muchos puntos uno al lado de otro. Así que, esta es la otra manera de visualizar todas las pistas. Simplemente tendría que hacer clic en este símbolo de más. Y haciendo clic en esta flechita, voy a ocultar estas pistas. Pero haciendo clic una vez más, les voy a visualizar. Esto es muy cómodo, ya que si tengo todas las envolventes en vista, puede ser un poco incómodo de trabajar. Pero ocultándolos, estoy trabajando luego cuando me gustaría verlas. De nuevo, haciendo clic en esta flechita. Para quitar un envolvente, simplemente dándole sobre el menos, voy a quitar esta pista. No estoy borrando el mismo envolvente, la misma automatización. Simplemente estoy quitando esta pista de la vista. Si me gustaría verla de nuevo, haciendo clic en el símbolo de más. Y desde aquí tendría que de nuevo seleccionarla. Por ejemplo, he ocultado la panoramización. Mixer. Y aquí está panning. De nuevo está en vista. Luego, también desactivando la opción de automatización, voy a ocultar todas las automatizaciones que tenía en vista. Pero esta es la manera de crear varias como pistas de automatización. Para que podamos visualizar absolutamente todos los parámetros automatizados en la misma pista. Y para que podamos hacer ediciones más precisas. Y para ajustar una automatización respetando la otra.